Hola amigos de YouTube, espero que estén bien, muy bien. El día de hoy voy a hacer este video informativo ya que me han estado preguntando tanto en Telegram como en WhatsApp que hable de las bonificaciones de colaboradores y de estrellas que acaban de salir exactamente hace dos días. Las bonificaciones de colaboradores fans ya salió como hace una semana atrás y consiste en que cada persona que se suscriba a tu página te van a dar una bonificación de acuerdo al precio de cuánto estés cobrando por suscripciones, quiere decir, en mi caso estoy cobrando nada más creo que 5 soles por suscripción, que vendrían a ser algo de 1 dólar y 20 centavos y por cada suscriptor me van a dar 10 dólares como lo especifican acá eso tiene un tiempo límite que es hasta el 1 de enero de 2022. Ahora, esto no aplica para los fans que ya se van a suscribir a tu canal solo aplica para los fans que recién se van a suscribir a tu canal. Ahora, han armado grupos de suscripciones, tú te juntas con un grupo de gente y ese grupo de gente se suscribe a tu página y tú te suscribes a su página de él cosas por el estilo, ¿va? Y lo veo como un buen negocio, siempre y cuando pues esa persona se quede un mes en tu página pagando la suscripción fans si no, no funciona. Ahorita lo que está haciendo Facebook es que permite a la gente suscribirse de forma gratuita por 24 horas. Pasadas las 24 horas les van a llegar una notificación que dice que debe suscribirse de forma paga. Ahora, la bonificación solo se va a activar cuando esta persona pague la suscripción de un mes y ya pasado el mes ya se puede desescribir, bueno, salirse de la bonificación y ya, eso sería todo, salirse de la bonificación. Acá dice, obtén bonificación de 10 dólares por cada nuevo suscriptor que consigas hasta un máximo de 10 mil dólares a partir del día siguiente de suscripción en el programa hasta el 1 de enero. Consulta, van a los consejos y prácticas para ampliar tu comunidad de suscriptores para que se tengan en cuenta las bonificaciones. Los nuevos suscriptores no pueden haber estado suscritos a tu servicio de los anteriores meses, ni haber obtenido, bueno, acá nos habla de haber obtenido de medios fraudulentos. ¿Qué quiere decir medios fraudulentos según las normas de Facebook y condiciones de suscripción? Quiere decir, punto, número importante, que si yo me suscribo a tu página y pago la suscripción y luego cancelo la suscripción después de un par de días, la bonificación en automática se va a cancelar y eso es infringir las suscripciones fan, que son medios fraudulentos o usar supuestamente robots. Las condiciones de Facebook dicen claramente que eso de suscribirse y luego de suscribirse, cuando ya se haya activado la bonificación, lo toma como bots, o sea que varios bots estás usando para que te suscribas o perfiles falsos y luego te sales simplemente por recibir la bonificación. Si haces eso, simplemente tu bonificación no se te va a pagar o se va a borrar y te van a infringir. Por eso es que las personas que se suscriban a tu página deben estar por lo menos un mes suscritos y ya luego si quieren quiten la bonificación. Ahí sí les van a pagar la bonificación. Pueden tener un máximo hasta 10 mil dólares, así que está súper bueno. Ahora, bonificaciones de doble estrellas, ¿qué significa eso? La bonificación de doble estrellas se acaba de activar recién hace dos días para ciertas páginas y no solo son para Level Up, son para todo tipo de páginas, así que si te salió, simplemente te recomiendo que la activas. Ahora, la bonificación por estrellas se va a activar a partir de las 2 mil 500 estrellas. Acá nos dicen tus ingresos por estrellas se duplicarán en un máximo de 750 dólares, exactamente cada mes. Lo bueno de este es cada mes, lo de suscripciones fan es en general, llega hasta los 10 mil dólares y ya no puedes ganar más dinero. Pero de bonificaciones por estrellas son 750 dólares. Creo que yo, si suma 750 dólares hasta enero, pues está bien, está bueno. El ingreso, bueno, el progreso a continuación se reiniciará cada mes, ahí la oportunidad de bonificación finaliza el 1 de abril del 2022. Debes recibir 2 mil 500 estrellas como mínimo para activar la bonificación cada mes, que es la bonificación doble. Ahora, no quiere decir que una vez que te dan las 2 mil 500 estrellitas, te van a dar 750 dólares. No, 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 eso no funciona así. Una vez que tú llegues a 2 mil 500 estrellas, esas 2 mil 500 estrellas ya no van a ser 2 mil, van a ser 5 mil estrellas, porque Facebook dice que es bonificación doble. 2 mil 500 estrellas que te dieron tus seguidores y 2 mil 500 estrellas que te está dando Facebook. Ahora, no sé cuánto será 2 mil 500 estrellas en dólares, no tengo idea, pero supongo que es, a ver, yo ayer compré 80, me dieron 890 estrellitas. Ya, digamos que son 20 dólares multiplicado por 5, son algo de 100, serán algo de 150 o 160 dólares, algo de 2 mil 500 estrellitas. Y eso es algo rentable, para mí es algo como que vas a invertir tu plata porque te van a dar el doble. Entonces, sería que una vez que se compren, completen las 2 mil 500 estrellitas, en automático Facebook te va a mostrar que tienes otras 2 mil 500. Entonces, puedes donarte hasta 750 dólares en valor de estrellitas para que Facebook también te dé 750 dólares en valor de estrellitas, pues gratis, ¿no? Porque claramente dice que bonificación doble de estrellas. Así que está súper bueno. Las bonificaciones, ambas están súper buenas. Y quiero recalcar que no es solo para Leveloop, es para varias páginas, exceptuando a los que no les invitaron. Ahora, en este caso, yo creo que tengo estas bonificaciones en estas páginas. Acá de un amigo mío, estos, Robert, Edson, y Disco tiene mi glito. Quiero recalcar que estas páginas, esta no es de Leveloop. Bueno, Francisco tampoco es de Leveloop. Robert sí, Disco tiene mi glito también la puso, Víctor también, pero hay dos páginas que no son de Leveloop. Así que, eso es simple, amigos, no solo los están dando a Leveloop. Ahora, quiero recalcar, esto solo se activa cuando yo hago directos. Sí, solo se va a activar cuando tú haces directo. Quiero recalcar que yo estaba haciendo directos, supuestamente, para cumplir las horas de Leveloop. Y, pero no, eso no importaba. Quiero mostrarles acá, en herramientas de creativas. Aquí no es. A ver, tampoco es aquí. ¿Dónde está mi página? Acá está. Ya, listo. Por ejemplo, acá, mira, yo no cumplo los requisitos de Leveloop porque no he hecho directos, pero si yo hago un directo en automática, mis estrellitas sí se activan, se van a activar. ¿Ven? No importa si no has cumplido los requisitos de Leveloop. Igual sea así. Para que puedan donarte estrellas, si tienes la bonificación de estrellas, simplemente haz un directo y te vas a poder enviar estrellitas. Ahora, ¿las puedo enviar esas estrellitas y con un solo perfil? La verdad, sí lo puedes hacer. ¿Va? Sí lo puedes hacer. Pero sería sospechoso que te mandes 750 dólares en estrellitas tú solito, tú mismo. Entonces, procura utilizar por lo menos unos dos o tres perfiles para completar tus 750 dólares en estrellitas y Facebook te dé otros 750 dólares. Yo lo veo factible como para duplicar el dinero que uno tiene. Lo malo es que solo tiene limitación de 750 dólares. En cuanto a suscripciones fans, sí está súper bueno. Está súper bueno que Facebook te dé, pues, 10 mil dólares en bonificaciones. Y recuerden, chicos, no vayan a romper la regla de que te suscribas, pagas y luego te desuscribes en el, no sé, cinco días después, la cual no te van a pagar y dice que infringe las suscripciones fan. En cuanto a las estrellitas, ahí no hay como que una condición de que la gente te envíe y se vea sospechoso. Solo lo aplican para colaboradores o suscripciones fans de una página en Facebook. Tengan mucho cuidado, léanse las, léanse las políticas y prácticas recomendadas que recomienda Facebook, los términos y condiciones en las que también te dice que por qué te deberían quitar o por qué te podrían quitar este, la bonificación. Y, pues, nada, háganlo de forma correcta si quieren beneficiarse de estos bonos en Facebook. Cuídense mucho. Y recuerden, hice este video a pedido de ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!